Te escuchamos Yo sé que están de ilegales en ese grande país También todas sus familias, soy una abuela feliz Si dieran cuánto los quiero y algo les voy a pedir El día que yo demuera, por favor quédense allí Pues qué será de sus hijos, si no pueden regresar Por familias divididas, México llorando está Yo sueño que las de ustedes, nos se separen jamás No quiero unos nietos tristes, porque no está su papá Siempre habrá tiempos mejores, para unos hijos tan buenos Siempre estuvieron pendientes, nada les faltó a sus viejos Acepta mi decisión Por favor quédense allá Y más tranquila me voy